¡Suscríbete al canal! Y bienvenidos de nuevo a Conversaciones en el Espectro, el podcast oficial, entre muchas comillas, de Ciudadano Estelar, donde discutimos, como todas las semanas, la actualidad de Star Citizen. Un programa que esta semana se ha retrasado, primero por motivos técnicos el domingo, y ahora, al menos en su hora de grabación, que son las 7 y media, aquí, ahora, mientras grabamos, del martes, por la salida de la brochure de La Horne. La tan ansiada, cacareada y odiada o amada, ya veremos, según vayan pasando los días, brochures de La Horne ya están entre nosotros. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Adamantel, el administrador de Ciudadano Estelar. ¿Qué tal, Adamantel? Buenas tardes a todos. También está conmigo aquí Frost, el revendedor de brochures y LTIs, que me parece que vas a tener mucho trabajo en los próximos días. Frost, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que no va a haber tanto trabajo, porque la gente puede comprarlas con LTI directamente. Pero bueno, por fin ha llegado el día. ¡El ansiado día! ¡Por fin nos vengaremos! Tras este pequeño consejo publicitario de Frost de no compréis tontamente, tengo también aquí a Nuska conmigo. Nuska, buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. Que la pobre acaba de llegar, además. O sea, la hemos tenido aquí esclavizada nada más llegar. ¡Venga, a grabar ahora mismo! Es que no te dejamos ni comer, ¿eh? Sí, lo siento. ¡Jow! Y encima pide perdón, jolín. Pero si a los que tendríamos que pedir perdón somos nosotros, madre mía. En fin, ¿qué tenemos esta semana? Pues las noticias, entre las cuales ya os hemos podido hacer un pequeño adelanto en la introducción, la de la Hornet. Vamos a hablar también de las naves de la M50 y de la 305R, que son precisamente las naves en las que gira alrededor el tema del programa. ¡Las carreras! ¡Un día en las carreras! No, no las de Asco, sino las carreras de Star Citizen. Por favor, que estamos en... ¿En qué siglo estaba esto? Recordádmelo, que no me acuerdo ahora, por favor. Siglo 30. En el siglo 30, gracias, pues eso, que estamos en el siglo 30, no en el 18, donde hacían el amor con el pijama puesto. Anda que también, joder. De manera muy elegante. Sí, y también muy sucia, si me lo permites. Anda, creo que daba todo guarro. En fin, vamos a empezar, como siempre, con las noticias del espectro. Esta semana por fin se ha conseguido, aunque para ser exactos fue la anterior, por fin se consiguió llegar a la cifra de Fully Founded. 23 millones de dólares de recaudación en el Star Citizen, lo que significa que el juego ya está financiado al 100%. Pues sí, financiado al 100%, y tenemos también los unlocks, que ya sabíamos, de la nave Sian, y de los 25 millones, nos han dicho ya que va a ser el próximo funding goal. Y lo que va a ser, va a ser mejorar lo que pretendían sacar al principio, como ya esperábamos. En este caso, van a mejorar el alfa, van a sacar más, todavía no se sabe cuántas plazas más para el alfa, y van a sacar más servidores al inicio del alfa. En un principio iba a ser solo Norteamérica, y ahora también va a ser Europa y Australia. Europa, probablemente, debido a los alemanes más que a ninguna otra persona. Porque los alemanes son muy grandes, ¿verdad, Frost? Hombre, si vamos a tocar a Berlín como la CitizenCon, será por algo. Pero es lo de siempre, el americanismo de que no se dan cuenta de que hay más gente en el mundo. Y van a hacer la alfa, sin poner servidores europeos, entonces, bueno, no es el juego final, así que no debería ser una sorpresa para nadie. Pero claro, ahora como tienen más dinero, van a poder alquilar a unos servidores locales, para que el volumen de tráfico de un combate en la alfa, sea en Europa. Y así tendremos menos ping. Entonces esto es una buena noticia para nosotros. Todo esto sin olvidar, además, el funding goal de los 24 millones de dólares, que es un sistema de transporte público. Los taxis, autobuses o bonobuses de Star Citizen. Habrá que ver, en principio, cómo los pagamos. Si con dinero real o con dinero in-game. Espero que con los segundos, sinceramente. Otra noticia, la que nos ha tenido en vela durante varios meses. Y por la que este programa se está grabando un poquito también más tarde de lo que es habitual. ¡Por fin! Tenemos la brochure de la Hornet y con ella sus múltiples variantes. Hace escasamente una hora, o no creo que nos llegue ni a una hora, a las 7 de la tarde del martes 22, se pusieron a la venta, por fin, las variantes de la que está considerada como la nave icónica de Star Citizen. Es decir, la brochure de la Hornet. Pues sí, después de habernos mareado un poquito la perdiz y habernos enseñado como premio de consolación esa aurora legionaire, por fin tenemos la nueva Hornet aquí. Según Cloud Imperium Games, este retraso se ha debido a que con la Hornet, ahora que ya está el hangar fuera, quieren establecer, por así decirlo, el estándar de lanzamiento de naves nuevas, que va a ser casi inmediatamente brochure, video comercial, ponerlas a la venta en la Play Store y meterlas inmediatamente en el hangar, para que en el siguiente parte de hangar, para que la gente pueda empezar a disfrutarlas ya en su hangar. Sí, supuestamente tendremos las... Hay tres variantes, la variante de Stealth se llama Ghost, que es una variante hecha especialmente para evadir los sensores enemigos y poder infiltrarte y lograr inteligencia. Y luego tenéis la variante Tracker, que es una variante para hacer lo contrario, para detectar a las que tienen Stealth o a las que no tienen Stealth o las detectar desde más lejos. Y luego tenemos la variante Super Hornet. La variante Super Hornet será retirada el próximo día 28, supuestamente, y no podrá ser comprada en la tienda hasta que se lance el juego. Bueno, todo este retraso se debió principalmente a que estaban rediseñando, según dijo Chris Roberts en la web oficial, el Hornet de arriba a abajo. Y, bueno, evidentemente haciendo las nuevas versiones. Y también, como se ve en el PDF de la brochure, todos los componentes, que se ven unos componentes muy bien diseñados y muy bien hechos. Y, bueno, ya tenemos precios. Se les ha ido un poco la olla con los precios, pero bueno, ahí están. Es que, básicamente, Chris Roberts se informó, y Rob Irving lo comentó en el chat, que esta es la tercera vez que se hace la Hornet. La primera vez se hizo el prototipo, creado por CG Bot, y es la que se vio en el trailer original del juego, el famoso trailer con la nave pintada en verde contra los Scythe, y que aparecía la bengal. Y luego se hizo la versión civil, que es la que se pudo ver en el hangar y que todos tenemos ahora mismo. Y cuando quisieron hacer la versión, o sea, hacer la brochure, se dieron cuenta de que las naves nuevas que estaban creando tenían más polígonos y detalles, y habían creado las variantes. Y la Hornet, de nuevo, se les ha quedado un poco atrás. Entonces, rediseñaron la Hornet un poquito, y han añadido todas las variantes. Y la razón de este retraso, supuestamente, es porque han estado fijando en piedra un montón de sistemas del juego, como los sensores, y de esta manera, y el equipo, y de esta manera, esta es la, de verdad, la primera nave final, entre comillas, del juego. Tiene el diseño visual y tecnológico que va a tener in-game la versión Gold, salvo que surjan nuevas flipadas por parte de Chris Roberts, por supuesto. Siempre puede ocurrir, es decir, como ya hemos dicho muchas veces, todo esto está sujeto a cuestiones de diseño y de rediseño, y en parte es comprensible porque, admitámoslo, o sea, la Hornet, por así decirlo, fue la primera nave que pudimos ver bien del juego. Es decir, teníamos el Bandulside y el Bengal Kerry en ese famosísimo primer tráiler que todos tenemos grabado ya en la retina. También está el hecho de que es icónica, como me comenta Frost aquí por el teletipo. Pero también está el hecho de que, claro, al ser la primera nave, es la que, la más vieja y la que más tiempo lleva en cartel, como se suele decir. También es la nave favorita de Chris Roberts, junto a la Connie, y de ahí quizás sea el hecho de que venga este rediseño. Es una nave, como podemos ver, muy popular y que ha dado muchísimo que hablar. Incluso la gran parte del merchandising de Star Citizen, las camisetas, las tarjetas, los pósters, todo gira, casi todo gira en torno a esta nave que ya es prácticamente el icono de Star Citizen. Si el X-Wing es el icono de Star Wars en cuanto a naves estelares, la Hornet lo es en Star Citizen. Aparte de otros detalles, así a comentar. Por ejemplo, otro de los motivos que dijeron por el retraso de la brochure de la Hornet fue que el que estaba diseñando la famosa brochure había sido padre. ¡Felicidades! Desde aquí, se la mandamos. Aunque, claro, yo me pregunto, ¿quién pidió la baja por maternidad? ¿La mujer que tuvo el hijo o el padre que estaba diseñando la brochure, chicos? ¿Qué pensáis vosotros? Hombre, viéndolo así, esperemos que la madre al menos nos ha llegado la brochure esta semana. Hombre, yo hubiera dicho que fue el padre el que se tomó la baja por maternidad porque podían haber hecho algo con la Hornet que ya tenían hecha y así mantener la expectación y no y tener a la personal contento. Pero, bueno, es que si es así, no deja sacar nada hasta que él cree que merece la pena y, bueno, tenemos que vivir con eso. Es el profeccionismo de Chris Roberts que a veces nos vuelve un poco locos con estos retrasillos, pero, bueno, se ha hecho esperar y vale la pena. Visualmente son impresionantes y da fe de qué es lo que quiere hacer con el juego, la modularidad de las naves que en otros modelos ya se ha visto, pero en este es más espectacular. Son noticias que desde luego nos traerán de cabeza a lo largo de esta semana y probablemente en la siguiente y recordar que como ya han comentado aquí nuestros compañeros, nuestros expertos, los tenemos aquí, todos aquí en Ciudadanos Estelar, las naves a partir de ahora seguirán esta dinámica, es decir, brochure, video comercial y nuevo modelo de nave final. Y como has dicho, noticias, seguro que para la semana que viene también porque una vez pasadas, ahora que ya ha salido de verdad la Hornet, no creo que tarde mucho en caer el próximo funding goal. Pues no, seguramente no, es decir, yo, sinceramente chicos, ¿qué os parece si hacemos una porra aquí? Aunque el programa sea en diferido, yo digo que llegamos a los 25 millones mañana. Yo digo que llegamos hoy. Tú dices que llegamos hoy, antes de la medianoche de hoy, ¿verdad? Sí. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas, porque, hombre, hemos visto cosas más raras, ¿no? Pero, lo veo un poco difícil, 400.000, 500.000, es posible, pero 600.000, eso lo veo más difícil, lo veo mucho más difícil, pero bueno, es posible, yo no lo descarto. Porra, porra, de un día. De un día. También decir que, si escucháis este programa, significa que lo grabamos el día antes a que lo escucharais, si yo no me he vuelto loco editándolo, o sea que teóricamente, hoy, según estáis escuchando este programa, ya deberíamos haber llegado a los 25 millones. Frost, Frost, Nuska y yo, somos de esa opinión, Adamantter, no lo tiene tan claro. No sé yo, no sé yo, yo creo que cae para antes del Wingman's Hangar, pero, hoy y mañana también lo veo un poco más difícil. Bueno, por ponernos de acuerdo y que estemos de acuerdo todos unánimemente, antes del domingo, ¿creéis que llegamos a los 25, chicos? Descarado. Seguro. Seguro, descarado. Frost, no dices nada, me imagino que otorgas, entonces. Si Frost ya cree que llegamos hoy. Sí, me parece que sí. Sí, sí, soy aquí el pesimista habitualmente, pero en este caso no. Sé que hay un montón de gente que quiere decir exacta, take my money. Están desesperados por comprar las variantes. Advertiros de unas cosas que probablemente nos hemos encontrado durante el backstage del programa y es las dudas que podían surgir de estas distintas variantes de la Hornet, porque, claro, seguramente muchos de vosotros ya tenéis a vuestra Hornet ahí en el hangar, la podéis toquetear, os podéis subir en ella, comprobar los controles y ahora habréis visto todas estas variantes y Frost, me gustaría que explicaras un poquito así por encima cómo funciona el tema de estas nuevas variantes. Pues desde un punto de vista monetario las podéis comprar como paquetes que te trae el juego en la nave, lo puedes comprar como una nave suelta o puedes comprarlas como un upgrade sobre la nave Hornet que ya tienes previamente. Entonces en ese caso lo del dinero es importante. Las upgrades salen más baratos si te ha comprado la nave básica o un original backer así que sería lo más eficiente. Y las upgrades no solo eso, sino que también abre la puerta a quien se haya comprado un paquete de estos multinaves a no tener uno o dos porque habrá quien se haya comprado dos para tener uno con la Idris y otro con todas las variantes de edición limitada ya sea la Super Hornet o la 350R o la Aurora LX y que tengan una nave básica que quiera upgradear que eso no lo habíamos visto durante la 300. La serie 300 estuvo a la venta por tiempo limitado solo. Sí hubo upgrade de la serie 300. De hecho yo tenía el upgrade de la 300 y a la 325A. Sí, pero que me refiero que estuvo muy poquito tiempo lo quitaron en una semana o así. Yo creo que estos upgrades están aquí para quedarse y para permitir a esta gente que se ha comprado este tipo de paquetes hacer el upgrade sin tener que tener la nave por duplicado en plena de versión básica y luego además el resto de versiones porque aquí hay mucha gente que está en plan Pokémon, hazte con todos. Sí, pero el upgrade no te da una nave extra. Te da los mods que los aplica al modelo básico. Si tú tienes la versión civil de la Hornet y te compras el upgrade de la Ghost que es la de Stealth solamente tienes la nave con los mods de la Stealth no tienes la bahía de carga estándar de una civil por ejemplo. Entonces básicamente te sustituye tu modelo básico por el upgrade que has comprado. Básicamente es como pagar la nave si suelta o comprar el paquete con la nave adicional. Es otra manera de comprarlo. Y realmente están siguiendo el mismo sistema que en todos los paquetes que han vendido antes. Primero venden siempre venden todas las naves y dejan unas cuantas permanentemente en la tienda y hay una que es la edición especial con un chasis distinto que esa la elimina al final de la temporada. Quitaron la 350R en su día con las 300i que es un chasis distinto y esta semana van a quitar la Super Hornet que tiene un chasis distinto. ¿Qué es la diferencia? Pues que tiene un asiento adicional y que tiene una pata de potencia ligeramente más potente que es clase 4 en vez de 3 que es el resto de las Hornets civiles lo cual la pone a la misma altura que una Hornet militar. Es una nave que como ya hemos dicho se ha hecho de rogar a lo largo de todos estos meses y parece ser que no va a dejar de dar quebraderos de cabeza ahora que ha salido por fin su brochure o más bien al contrario los va a multiplicar por el gran número de variantes que hay. No sé chicos creo que ya va siendo hora de que pasemos a nuestra siguiente sección es hora de hablar de las naves de la semana en este caso y del tema de la semana también un día en las carreras. Las naves de carreras de Star Citizen oficiales hasta el momento son la 350R de la cual hemos estado hablando hace un momentito como habéis podido oír en las noticias y la M50 también de Origin dos naves diseñadas específicamente para correr y ver quiénes son los más rápidos del universo. La única diferencia entre esas dos naves que sepamos a ver la palabra de Dios lo que dijo Chris Roberts y Rob Irving es que la nave más rápida del juego ahora mismo es la P-52 Merlin que es la nave que va dentro de la CONI de la Constellation pero la P-52 tiene combustible químico y enseguida se va a quedar sin combustible sin embargo Rob Irving ya dijo que una M50 con los mods instalados para ser más ágil y rápida va a ser ya más rápida que la P-52 la nave más rápida del juego por lo tanto es la M50 y vosotros diréis ¿y para qué sirve tener una 350R si la M50 es la nave más rápida? que acelera más rápido solamente es eso acelera más rápido pues porque la M50 es una nave más ligera con un tanque de combustible más pequeño entonces hay que hacer muchas maniobras y en una carrera hay que hacer un montón de maniobras la 350R tiene esa sostenibilidad a largo plazo es una nave podríamos decir que la M50 es un Formula 1 y es una nave de sprint y la 350R es una nave de maratón es una nave para explorar inclusive se puede llegar a eso tú dijiste por ejemplo que la M50 era de sprint y la 350R en una ocasión era corredora de fondo por así decirlo sí corredora de fondo de maratón bueno y no solo eso esa diferencia es que también si metemos algún tipo de arma de energía en cualquiera de estas dos naves evidentemente van a chupar de la planta de energía y eso va a quemar más combustible así que meterle a una M50 modificada para que sea solo de carreras armas de energía pues va a limitar aún más nuestra capacidad de movernos no, no es muy útil así Nuska la planta de potencia genera energía la energía la utilizas para activar las armas energéticas y la planta de potencia expulsa masa y la masa es el fuel el fuel simplemente es una masa que expulsa hidrógeno habitualmente entonces sí que es cierto que necesitas energía para expulsar la masa y si te pones a disparar pues menos porcentaje podrías dedicar a los motores pero eso es una cuestión de ajustarla hacia delante o hacia atrás es decir quiero dar menos energía mi generador tiene 100 puntos de energía por segundo que crea y los motores usan 50 yendo a máxima velocidad si tú los triangulas a 40 pues vas a poder correr menos pero en el momento que te quedes sin fuel sin más que empujar por la parte de atrás de la nave la nave va a dejar de moverse es en ese momento en que necesitas pillar fuel cogiéndolo con los recolectores de hidrógeno que supone que vas manteniéndote un poco el ralentí vas pillando un poco de materia para seguir expulsando en todo caso siempre mira tu indicador de fuel porque si no te quedas muerto en el espacio se va a quedar ahí la nave van a tener que llamar al rack espacial para que la remolquen y hablando un poco de las naves en sí fijándonos un poco en las ship specs una página que últimamente la verdad está un poco abandonada pero que a efectos oficiales sigue siendo la mejor para estar informados de que lleva cada nave comparándolas por ejemplo podemos ver que la capacidad de carga de la 350R es superior en dos toneladas a la de la M50 que es solamente de tres ambas tienen una capacidad de tripulación de una persona son naves monoplazas la 350R tendrá un slot más y de momento parece ser que obviamente al menos sabemos más cosas de la M50 perdón al revés de la 350R que de la M50 tal vez debido a cuestiones de diseño no sé si vosotros habréis oído algún tipo de rumor o noticia alrededor de esta futura nave de carreras la M50 hombre así como rumores lo que se escucha por ahí que como mínimo va a tener dos versiones la versión de carreras y una versión policíaca para que es la que se supone que utiliza la abogacía sí una versión patrullera eso son rumores rumorología la nave esta la M50 es una nave que no tiene muchas funciones por ejemplo la han definido como una nave de courier que es de mensajero rápido digamos el típico mensajero en bicicleta galáctico entonces si hay un mensaje muy importante cifrado o un material o un ordenador que hay que llevar a un sitio pues la M50 o la 350R en todo caso pero es para llevar una pequeña cantidad de masa y se le ha que llevarlo a todo el ocido de un sitio y pues puedes confiar en una M50 para que lo lleve allí rápido pero para llevar carga como no lleves oro no te va a valer la pena hombre a lo mejor si te dedicas a repartir pizzas y llegan calentitas seguro que llegan calentitas eso desde luego con lo rápida que va eso no hay duda hombre también se comentó un poquillo que que esta nave podría dedicarse a hacer blockade running que viene a ser si hay un bloqueo espacial en torno a un planeta que está en torno a una zona llevar material muy caro pero que tiene que pasar obligatoriamente adentro pues que podría ser un rol interesante hay que sacar las pizzas del planeta que están asediando los Banduls si de pepperoni bueno eso que un planeta asediado por Banduls diga necesitamos medicamentos o un Bengal diga necesitamos un misil no se que haya en plan de 50.000 millones de M50 acercándose al planeta o venga al carrier llevando lo que necesiten hombre es que es posible pero improbable bueno yo en cuanto de las variantes de la M50 posible que las haya aunque de momento sabemos que va a haber variantes de las nois principales pero a la larga del juego siempre habrá variantes de prácticamente todas las naves y no nos extraña que aparezcan variantes de M50 por ejemplo de stealth o una variante más dedicada al combate o una variante con una capacidad de carga un poco mayor porque ya esto estamos viendo en todas las naves por ejemplo en la aurora pues si tenemos una versión con carga otra versión más con el legionario que es para el combate una versión para la exploración lo mismo asociado con la 300i ahora tenemos las variantes de la Hornet en las que tenemos otras tres variantes diferentes aparte de la civil se espera una variante minera para la Freelancer aparte de otras que puedan sacar nos podemos podemos pensar que van a sacar un montón de variantes para la Constellation por lo tanto no es raro pensar que la M50 vaya a tener también alguna variante dedicada más especializada por ejemplo a lo que decís de la stealth para el para el bloqueo y runner romper bloqueos de planetas si pero no hay que olvidarse de que las variantes son una manera de venderte cosas de serie evidentemente la gente yo quiero que la gente entienda la Manter y bueno quiero que entendáis que las variantes son cosas que se van a poder conseguir en game lo ha puesto Chris Roberts hoy mismo en la página oficial no os rayéis con que mi nave no tiene una variante y por lo tanto es una puta mierda no cuando salga el juego os compráis in game los mods y funcionará igual que en una 325 o una la única diferencia que puede haber es que hay un chasis distinto exclusivo como la Super Hornet que tiene dos asientos pero eso no quiere decir pero eso no quiere decir que vuestra nave por no tener la variante vaya a ser peor simplemente no trae de serie unas cosas y lo más importante es eso que configureis vuestra nave para vuestro estilo de juego a lo mejor nos gustan las cosas que traen de serie tienes que pensar en eso también a mi lo que me ha sorprendido también de esta de esta última semana es que habitualmente venían sacando el modelo bueno habitualmente no lo han sacado para la 300i y para la Hornet el modelo de venta limitada es el modelo que lleva un chasis distinto pero en cambio para la Aurora ha sido la Legionnaire la que tiene un chasis distinto con dos slots para armas es que la Legionnaire es la versión de 1944 no la de 1943 que es que es otra cosa que va a suceder con las naves que cada año van a tener nuevas versiones porque por ejemplo estas Hornets probablemente sean la versión de 1943 y el año que viene tendremos una versión de 1944 de estas mismas Hornets o sea que son temas diferentes una cosa es la variante de un modelo y otra cosa es la versión según el año vamos un Sarah Pontic Maimony en toda regla sí exactamente básicamente no pero es inmersión es más inmersión en la vida real no es lo mismo un Camaro de este año desde los años 70 que un Camaro de 2004 pues igual la tecnología sigue adelante y los modelos pues los van mejorando con el tiempo a veces para peor uno podría ser Bumblebee por ejemplo espero que hable ahora tu Hornet se transforma y te dirá se acercan los Decepticons y tú te quedarás what the fuck sobre los hardpoints de las naves también decir que básicamente de clase 1 la 350R tiene dos para láser de clase 2 no tiene ninguno y la clase 3 tampoco pero luego ya lo que sería la M50 que todavía está en desarrollo tendrá dos y dos de tipo clase 2 y tipo 3 hasta qué punto podría ayudar esto a la capacidad combativa de estas naves por ejemplo bueno tiene la 350R tiene dos equipados de clase 1 porque luego tiene tres hardpoints más uno de clase 2 y dos de clase 3 y de la M50 todavía no sabemos si va a tener alguno equipado o no es un misterio para todos bueno hasta que no conozcamos las variantes pues no lo sabremos o sea pero en principio no hay para pensar que no va a tener alguna variante que venga con el armamento ya montado o al menos parte del armamento montado especialmente si como hemos dicho una de esas variantes tiene que estar dedicada en exclusiva para la policía del sistema en cuestión es decir si teóricamente esta nave va a ser patrullera o va a ser blockade runner como habéis dicho difícilmente va a venir tal como está ahora en la ship specs directamente en fin creo que podemos pasar a hablar de a lo que se dedican estas dos naves en el universo star citizen a un estilo de juego que hace mucho que no se ve en algunos sandbox o en los juegos de rol en este sentido como son las carreras lo que hemos visto por ejemplo en juegos como la saga GTA en los que también estamos hablando de un sandbox y en el que se efectúan carreras tal vez más clandestinas que legales pero no dejan de ser carreras ¿creéis que veremos algo parecido aquí en star citizen chicos? es vale Frost por favor no usted por miedo por favor usted primero señor no porque Frost hizo el artículo del lore en el foro y bueno él es el que sabe más de esto al traducirlo te lo memoriza sin querer básicamente la carrera la copa Murray es la única que se conoce ahora mismo en juego ya dijeron cuando estaban haciendo el juego las primeras semanas que iban a hacer carreras la gente se quedó en plan what the fuck y dijeron que iba a haber un sistema exclusivo para carreras un sistema que estaba pensado que iba a haber un fanboyismo en torno a una fascinación con las carreras y ese sistema es el sistema ELIS además si vais por la página de que escribe el sistema explica que tiene un montón de planetas con muchísimas ecologías cada planeta tiene mil paranoias entre nubes asteroides tienen de todo entonces es básicamente un parque de atracciones planetario hecho por Radio Imperium Games para que disfrutemos con esas carreras allí y la copa Murray pues históricamente te lo contaba en el lore que en estos momentos por cierto podéis participar de ese lore añadiendo tenéis que iros a la página oficial y en inglés escribir parrafillos en los comentarios del foro para si queréis añadirle a la historia de este juego pues vuestros propios detalles serán considerados pero bueno lo que hasta ahora sabemos del copa Murray es que fue creado por un criminal y que básicamente quería sacar beneficio de las apuestas ilegales que él llevaba a cabo y él creó una copa con un pequeño premio la cosa fue creciendo masivamente con los premios y se convirtió en un evento legal este hombre pasó de ser un criminal de poca monta a ser pues un patrocinador de carreras legales y dejando de lado sus negocios ilegales y la copa Murray pues es un como un grand prix supuestamente va a tener diferentes tipos de competiciones unas pues pueden ser de corta distancia unas pueden ser una larga maratón a todo el sistema y van a tener clasificatorias supuestamente Chris Roberts comentó en una ocasión que la persona que sea elegida las personas que ganen todas las las carreras estas se participarán una vez al año o cada mes tendrán la copa Murray y esa copa Murray tendrá un único ganador que se llevará un gran premio monetario bueno en el lore si miráis en la cápsula del tiempo hay una referencia a la a la copa Murray no perdón en el en los relatos del espectro en uno de los de los relatos cortos se habla de la copa Murray precisamente se habla de la copa Murray y ahí se especifica claramente que la copa Murray es se ha convertido en una especie de campeonato y en diferentes sistemas se celebran diferentes carreras en las que uno va ganándose el derecho a participar en la carrera final que es la de la copa Murray que es en la que se gana la copa Murray viene a ser como acaba de decir Frost una suerte de series de calificación pero que son carreras con sus propios premios y sus propios y sus propios circuitos y sus propias reglas y bueno también sabemos que hay va a haber dos tipos de carrera la carrera que es de carrera pura y dura y la carrera con combate es decir en la que se puede disparar a los que tienes delante para poder adelantarles si de hecho se llaman la liebre y la tortuga en el largo del Persistent Universe pero también yo por lo que he leído y lo podéis ver todos gracias a Ada que los cuelga puntualmente en la sección de media lo tan puntualmente le quisiera bueno bastante puntualmente en todos los jump points en los últimos tres jump points hay un relato pues al estilo de los que ya están traducidos de cuentos de Kill Crimson y demás pero basado en todo lo que es el lore de las carreras y por lo que están comentando ya se sabe que las historias no son 100% verídicas salió ardió el foro en llamas cuando alguien dijo en un relato que te podían petar la nave y que la perdías para siempre si te daba por entrar en el sistema donde están entrenando los marines pero sí que se ajusta bastante y parece parece al menos con lo que cuentan que la Copa Murray sí que va a tener diferentes etapas cada una con con su con su intríngulis o sea que podemos ver que la historia de quien fundó las carreras es bastante parecida a la de Bernie Eccleston menos la parte criminal o no da que pensar sinceramente pero la cuestión es que las carreras no son una novedad en lo que serían los universos creados por Chris Roberts aquellos de vosotros que jugarais a Freelancer descubriríais que más o menos hacia la mitad de la historia el protagonista Trent Easton tenía que enfrentarse a un informador que estaba en un sistema controlado por piratas en los que atención al dato se hacían carreras es decir podemos ver una pequeña preview del sistema de carreras incluso en el veterano juego Freelancer pues sí era un sistema controlado por Britania era un sistema de Britania no controlado por piratas es decir estaba controlado por Britania pero si te fijas no llegaban bueno sí era un poco era un conflictivo estaba en una zona fronteriza y sí se puede que hayamos tenido en ese juego un atisbo de lo que se pueda ver sobre todo por los conceptar porque en aquel juego pasabas por unas puertas la carrera consistía en llegar por el circuito pasando por esas puertas y aquí vemos que las naves pasan por una especie de anillos y colocados por supuestamente para controlar el paso de las naves como a forma de circuito probablemente se parezcan mucho las carreras a ese atisbo que hemos tenido en el Freelancer correcto además incluso no se limita a los universos creados por Chris Roberts el introducir la mecánica de las carreras en los videojuegos hablando de otro juego de la época coetáneo del coetáneo perdón contemporáneo del Freelancer estoy pensando en el X-Wing Alliance había estaba el campo de pruebas de los pilotos ¿te acuerdas Frost? en el que tenías que podías correr a dos jugadores el circuito de entrenamiento y a ver quién lo acababa primero sí como no pero yo creo que los checkpoints esos los anillos espaciales esos que va a haber por ahí va a ser lo típico lo lógico sería ir en línea recta hacia ellos pero seguramente ese camino va a ser más transitado por otros jugadores por lo que si hay combate te van a piolar y quizá te sea más interesante tomar un camino más seguro o si no pues habrá algún tipo de problema o de clima espacial y cuando digo clima lo digo con toda la intención porque han mencionado que quieren crear que el espacio no sea algo estático sino que va a haber tormentas de radiación y todo tipo de fenómenos que puedan generar cambios en el gameplay y esto llevará a toda una serie de metajuego que eso va a ser muy interesante las carreras van a ser contra ti mismo tu habilidad contra otros jugadores la habilidad de ellos competitiva pero también contra el entorno y va a ser una aventura entonces eso es muy interesante y eso sin tener en cuenta todo lo que pueda suceder durante la carrera que no tenga que ver con la carrera en sí misma como por ejemplo piratas o bandules y todo esto sin banderas amarillas bandera roja bandera verde nada esos son mariconadas del siglo XX siglo XXI es decir aquí no tienen cabida hablando de carreras chicos ya que nos hemos puesto a hablar de otros juegos por ejemplo es interesante como cala hondo este tipo de este tipo de mecánica de competición no solamente en los juegos sino en varios universos de ciencia ficción yo creo que es una cosa que muchos diseñadores tienen puestas las miras en ellos siempre acaba cayendo algún tipo de carrera de algo porque se ha visto hasta en juegos que no estaban pensados para hacer competiciones de carreras ahora me viene a la mente la saga Halo con los editores de mapas en todos los Halo siempre hay un mapa que está dedicado a correr con los boogies con los warhocs con lo que sea es decir a la gente le gustan las carreras es que es impresionante esto es un elemento humano a la gente le gusta competir entonces lo vas a encontrar en todos los juegos cuando hablaste de otros universos me acordé de Star Trek que también había en Voyager un episodio en torno a una carrera y cuando Chris López habló de eso pensé en ese episodio porque hay una carrera con patrocinadores y bla 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 que eso también va a estar en Star Citizen los patrocinadores y va a haber Origin supongo que tendrá su escudería como la de Ferrari y Volkswagen bueno perdón es que yo te fumo la buena yo quería Volkswagen tener una escudería que va a haber un poco de todo y bueno la carrera esa de Star Trek era muy similar a la carrera que cuentan en la copa en el relato de Chris Roberts había incidentes historias rivalidades es muy interesante y lo de que haya patrocinadores pues a mi me parece muy interesante es una forma de hacer unos quest givers para la gente que se quiere dedicar casi exclusivamente a las carreras sin tener que poner una quest específica sino haciendo algo mucho más inmersivo pero es que lo más interesante de todo esto va a ser las apuestas las apuestas Moni presidentes muertos os podéis imaginar los trameos que va a haber con los jugadores y eso y las carreras amañadas claro claro en plan el favorito que le van a intentar sobornar bajo tapadillo para que se deje perder y gane el segundo o el tercero los piratas y jugadores que querrán fastidiar y trucar la carrera porque quieren matar a unos que participan en ella os podéis imaginar como The Ocean va a ser eso yo lo siento mucho yo lo siento mucho pero no creo que se vaya a poder apostar al menos no mediante todo al menos no in game luego los chanchillos que haga la gente los chanchillos que haga la gente serán otra cosa pero hay que tener en cuenta que Cloudy Imperium Games está basado está la sede está en Estados Unidos y ahí son muchísimo más restrictivos que en otros países respecto al juego y teniendo en cuenta que puedes comprar créditos del juego con dinero real ahí hay un posible problema legal para que se pueda apostar a ver el tema de las apuestas se comentó y parece que no oficialmente no pero evidentemente para ver apuestas y las va a ver fuera del juego otra cosa eso no lo puede controlar Cloudy Imperium Games aunque quiera o sea es en el momento en que te estamos en internet prácticamente todo puede ser negociado por terceros o sea que no ahí no 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 puede hacer nada Chris Roberts poner puertos al campo ya lo han dicho más de una vez pero sí sí o sea la gente quiere hacer apuestas pero como bien dices hay muchos problemas legales y se comentó ya se miraría a ver si se puede pero más probable es que no se pueda oficialmente o sea en el juego apostar hombre apostar no pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de las carreras y es que si Chris Roberts lo quiere hacer realista recordemos que en nuestro tiempo en nuestra realidad es decir en la realidad que vivimos la Fórmula 1 por ejemplo sirve para el desarrollo de nueva tecnología para distintas escuderías es decir sería interesante ver hasta que nuevas virguerías técnicas pueden llegar marcas como Origin u otras que se dediquen al negocio de preparar naves monoplaza diseñadas para carreras ya sabes espero que haya más corporaciones que se dediquen a las carreras aparte de Origin sería un poco triste que solamente fuese Origin contra Origin contra Origin hombre hubo una época en la que todo era Ferrari sí pero bueno también me valería mucho ver a otras escuderías y algunas fuera de la UE con espíritas militares sí comentaba en el ORE que muchos espíritas militares pues se me introducían en las carreras no me refería a otras razas en plan de una escudería Sian o Banu que se dedique a hacer sus propios monoplazas sí lo vería muy Banu lo vería muy Banu los Sian son unos pedantes así que no creo que incluso esos criminales son gente muy educada perdón señor pedantic mutant ninja turtles son básicamente no pero la verdad es que lo que ha dicho Nuska tiene mucho sentido y desde luego sería muy interesante de ver una competición ahí la tecnología humana compitiendo codo con codo contra la Banu o la Bandul o la Sian o cualquiera o de cualquiera de las razas que pueblan el universo de Star Citizen y también los militares hablando otros ejemplos de militares en las carreras no sé si alguno de vosotros vio aquí en su día la serie de Roy Shedder Sea Quest oh ya tú la viste ¿verdad Frost? y vosotros dos Adamantar y Nuska ¿os recordáis de ella? y yo la vi hoy me recordó demasiado a Star Trek en el fondo del mar sí era un poco era Star Trek con el cangrejo Sebastián cantando bajo el mar y con un delfín que habla bajo el mar la cuestión es que me acordé por ejemplo ahora por eso decía lo de la tecnología de desarrollo tecnológico en carreras porque recuerdo que había un episodio en el que tanto la UEO que eran los buenos entre comillas de la serie como otra subcontrata privada habían desarrollado cada uno su propia versión de monoplaza sumergible diseñado para el combate y a ver cuál era el más rápido y eran los que obtendrían los contratos para su desarrollo e implementación por las fuerzas del orden tal vez en el juego podamos ver carreras en el sentido de que se están diseñando unos nuevos modelos de naves para combate y exploración y carrera y las carreras podrían ser perfectamente un test-det o un campo de pruebas a tenerlos en cuenta a la hora de demostrar lo que tienen estas naves hombre es posible pero yo lo veo llevar el tema un poco lejos habría que proponer eso a Chris yo creo que no creo que Chris tenga en mente eso ahora mismo son especulaciones pero no no ya ya por eso lo digo por eso lo digo bueno chicos y chicas se nos acaba el tiempo perdonad por el retraso de esta semana pero es que hemos ido de culo puesta abajo y sin frenos entre una cosa y otra esperamos que os haya gustado y para la semana que viene ya lo sabéis tendréis más mejor y otras cuantas sorpresitas de las cuales ya os iremos informando Alamanter alguna cosilla que añadir a todo lo comentado pues no solo que espero que hayan disfrutado de este podcast como hemos disfrutado nosotros y que bueno para el próximo hasta el próximo ok Frost yo solo quiero decir que no hagáis compras impulsivas que faltan varios días así que miraos bien lo de comprar la Super Hornet o no y si vale la pena yo después de mirar las specs creo que sí la Super Hornet es la mejor Hornet de las que venden pero es simplemente una diferencia de un generador de clase 3 a clase 4 si la es un brutal en el juego no lo sabemos pero siempre vas a poder conseguirla en game no tiréis los euros a la pantalla en vano por favor no hagáis como el tío del vídeo del aniversario que tiraba billetes al monitor y tú Nuska a practicar todos un poquito el autocontrol y cuidadín cuidadín que estamos que lo quemamos todo muy buenas noches a todos muy buenas noches días o tardes o madrugadas o sábado sabadete chicos chicas gracias por venir esta semana una vez más y a todos vosotros que nos estáis escuchando gracias por seguirnos y hasta la próxima os vemos in the verse en el verso chau 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 Gracias por ver el video